En este vídeo te voy a explicar qué son las capas y qué son las máscaras. Vamos a verlo. Aquí tenemos la fotografía de un tío feo fotografiado en el estudio. El fondo es un fondo soso y yo lo quiero sustituir por un fondo más interesante. Lo que puedo hacer es recortar toda la zona del fondo que no me interesa aplicando una máscara. La máscara en negro tapa toda aquella zona que no me interesa. Fíjate que ahora el fondo ha desaparecido porque he creado una máscara que tapa el fondo. Toda la zona que queda negra queda tapada y toda la zona que queda blanca en la máscara deja ver la imagen. Como esto está asociado a una capa lo que hace es tapar esta imagen. Ahora rápidamente vamos a ver la misma imagen ya con un fondo sustituido. Fíjate que tengo una capa, una imagen que contiene el fondo. Desactivo temporalmente las otras capas y fíjate que veo la capa del fondo. Sobre esta capa, sobre esta imagen, coloco otra imagen que es la imagen del retratado con una máscara que recorta la zona que no me interesa. Con esto ya estaría trabajando con capas. Cada capa contiene una imagen y con las máscaras recorto la zona que no me interesa. Pero las capas también pueden ser capas de ajuste. Si aplico unas capas de ajuste de corrección de luz y color solo en la capa superior lo que consigo es integrar la luz y el color de la capa superior con la capa inferior. De forma que las dos imágenes tienen una luz y unos colores parecidos. La combinación de capas y máscaras me permite una grandísima flexibilidad. En este otro ejemplo tenemos unas gaviotas que están copiadas y añadidas en la misma imagen. Pero también podrían ser de otras imágenes con lo cual tendrían una forma, una posición completamente diferente. Fíjate que aquí tenemos una gaviota que es la misma que está repetida, invertida. Y aquí tenemos otro pájaro que vuelve a repetir el anterior, de nuevo invertido y cambiado el tamaño. Esto también lo podrías hacer simplemente clonando un objeto. Pero si clonas el objeto en la misma capa y no usas el concepto de trabajar por capas diferentes, después no podrás modificar ni su tamaño, ni la dirección, ni el color, o luminosidad de ese objeto individualmente. En el caso de que lo querías integrar, como en la imagen anterior. Otro caso típico de usar capas es la sustitución de cielo. Fíjate que este cielo no me gusta, pues puedo usar otra capa que coloque el cielo correspondiente. En fotografía de producto también es fundamental trabajar con capas y con máscaras. Fíjate que si realizo un disparo único y un producto tapa el otro, la sombra de un producto se proyecta en el otro producto. Aunque lo separe, es posible que aún esté afectando esta sombra y a lo mejor no me interesa separarlos. Simplemente me interesa que estén uno junto al otro, pero sin que el reflejo o el brillo o la sombra de un producto afecte al otro producto. En este caso lo que hago es fotografiar los dos productos por separado. Posteriormente lo que hago es copiar las dos capas en un solo documento, aplico una máscara en la capa que recorte todo el fondo en el producto que quiero añadir al otro producto y esto me permite poder colocar el producto en la posición que me interese dentro de la imagen. Incluso podemos cambiar el tamaño directamente porque son capas independientes. Al ser capas o fotografías independientes podemos cambiar las propiedades de una respecto a la otra. Si quieres ver el paso a paso de cómo funcionan las capas, las máscaras, la clonación o simplemente saber cómo funciona Photoshop paso a paso desde cero, tienes un curso especialmente dedicado para ti en fotoformacion.com. Nos vemos en próximas lecciones o clases. Si te gusta este tipo de contenido puedes darle al me gusta para crear más contenido como este.